Y ¡mierda de peo! que se prendió aquí en esta verga ¡mierda! Mierda de peo La bombona de gas que creo que está ahí adentro, ¿no? ¿La bombona de gas? Sí Vérga, ¿no? Llegó la campioneta mía para allá De verga la rodé para acá ¿Oíste? La bombona de gas, primo, oíste Mierda La bombona, huevón, sí Mierda 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 ¡Gracias! ¡Gracias!